Mi madre estaba casada y mi padre se enamoró perdidamente de ella y cuando después de muchos años había logrado conquistarla se fueron a un viaje a Egipto y ahí se prometieron que si algún día tenían una hija la llamarían Cleopatra. El amor es la gasolina del alma, que te anima y te ayuda a afrontar todos los desafíos que te trae la vida. El amor para mí es lo más importante del mundo, sobre todo el amor que ahora conozco, el amor de madre, es para mí lo más bonito y lo más fuerte que se puede sentir. Cuando conocí a mi marido fue un flechazo, un flechazo, lo que pasa es que ya en ese momento yo tenía pareja y no podía ser, pero nos vimos y fue, yo creo que, amor a primera vista. El color que para mí representa el amor es el verde esperanza, porque es un color que me encanta y para mí es un color súper mágico. Lo que siempre me tengo que poner son mi anillo de matrimonio, mi anillo de compromiso y uno de los dos anillos que me regalaron para los nacimientos de mis hijos. De todas las piezas que he heredado, aparte de mi anillo de compromiso, para mí las joyas más especiales son los dos anillos que me regaló mi marido el día que nacieron nuestros hijos. Para mí las joyas de Cartier representan elegancia y sofisticación máxima, son joyas preciosas y hay un poco de todo, hay el reloj de toda la vida, hay pulseras que son más modernas, hay joyas para cada ocasión y me encantan. Siempre estuve metida en el mundo de la interpretación, estaba en todo lo que tenía que ver con teatros y musicales en todos los colegios. De hecho, después de Salem, que es el colegio que me comentabas, donde también estuvo la reina Sofía, me fui a terminar el colegio en Inglaterra, un colegio que era específicamente, se dedicaban a los musicales, al teatro, a la interpretación. Lo que sí, después de terminar el colegio, primero hice un bachelor en periodismo en la universidad, por si acaso, y luego ya les dije a mis padres que yo tenía que intentar ser actriz y que me encantaba y que eso era lo que yo realmente quería ser. Todo el mundo me dice que Madrid es the place to be, pero siempre me ha encantado. Cuando terminé la escuela de interpretación, vine a Madrid, hice las pruebas para Juan Carlos Coraza y cuando me aceptaron estaba súper feliz y yo me iba a venir a vivir a Madrid sí o sí. Lo que pasa es que luego me empezaron a hacer trabajos en Alemania y me mudé a Berlín, pero siempre me ha encantado España. Mi madre vive en España y a mi marido también le encanta España, aunque es alemán. Y ahora que nos compramos una finca y los niños todavía son jovencitos y queremos que aprendan español, hemos decidido que nos íbamos a mudar a Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!